María Luisa Aguas Si tú llegaste mi reina Y con tu forma de amar Cambiaste tristeza por alegría Ay tú me has hecho olvidar Ese pasado fue el que me tocó vivir Cómo no voy a amarte Si fuiste tú ya que acabó mi sufrir Y antes yo pedía que mi vida acabara Ahora pido que esta vida me sea eterna Antes yo pedía que mi vida acabara Ahora pido que esta vida me sea eterna Y pa' seguir queriéndote mi amor Pa' seguir adorándote mi vida Sé que para mí te hizo Dios Sé cuánto me quieres, que eres mía Y sé que para mí te hizo Dios Sé cuánto me quieres, que eres mía Y ahí le mandamos a doctor Norma Mosquera El médico de moda Para la consentida Pili Durán El amor de Zayda Muñoz y Arturo Durán Ay qué bonito es tu amor Tu amor es fascinante Maravilloso, una hermosura Sé que la vida es un sueño Tú lo más lindo de mis sueños Mi amor bonito, mi locura Como te quiero mi vida Solo Dios sabe Cuánto te quiero yo a ti Tú me andabas de caricia Y tus besos ricos Me hacen esclavo de ti Y antes yo pedía que mi vida acabara Ahora pido que esta vida me sea eterna Antes yo pedía que mi vida acabara Ahora pido que esta vida me sea eterna Y pa' seguir queriéndote mi amor Pa' seguir adorándote mi vida Sé que para mí te hizo Dios Sé cuánto me quieres, que eres mía Y sé que para mí te hizo Dios Sé cuánto me quieres, que eres mía Francisco Márquez, el amigo incondicional Antes yo pedía que mi vida acabara Ahora pido que esta vida me sea eterna Y pa' seguir queriéndote mi amor Pa' seguir adorándote mi vida Sé que para mí te hizo Dios Sé cuánto me quieres, que eres mía Y sé que para mí te hizo Dios Sé cuánto me quieres, que eres mía Y sé que para mí te hizo Dios Sé cuánto me quieres, que eres mía Y pa' seguir queriéndote mi amor Pa' seguir adorándote mi vida